En este sentido, entre todas las medidas que estamos llevando adelante, por iniciativa del Consejo de Gainza, el 10% de las multas va a ir a un fondo educativo que nos va a permitir continuar y avanzar en una tarea que tiene que ver con la refacción de los 32 jardines que ya se está haciendo en 10, a un costo de 4 millones de pesos, a 5 millones de pesos cada jardín, el aumento del salario de los docentes y también la creación de una escuela municipal en base al centro de perfeccionamiento docente que tenemos. Bueno, Gainza, ¿cómo ha tomado la recepción por parte del Presidente del Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, yo creo que la primera infancia y los jardines matanales hacen un rol importantísimo durante toda la campaña. Nosotros ya venimos trabajando sobre esto desde 2015 en adelante, la ordenanza de CRE, este fondo municipal, va en complemento con un aporte del Gobierno Nacional que venimos ejecutando en 2016 en adelante. Así que creo que esta iniciativa, en conjunto con otras que hemos charlado con el Intendente, van a ser implementadas a corto plazo y además van a formar parte de no solamente la plataforma electoral del Intendente para la elección del 9 de junio, sino sobre todo porque nuestros equipos van a trabajar juntos para que estas cosas mejoren la vida de los paranenses en general. Bueno, también anunciaba una rebaja en lo que tiene que ver el tributo municipal en ENERSA, solamente para que impacte en la boleta. El centro comercial, una actitud de agradecimiento, nos invitó anoche, nos explicamos cómo va a ser. Hay varios temas. Primero, fundamentalmente, la quita del 30% de la tasa alumbrada a quienes tienen personal a cargo, sean comerciales, entes, industriales o empleadores, y el 10% a toda la ciudad. A esto se suma una serie de reuniones, la más importante va a ser la semana que viene, con el centro comercial para explicar la obra de la modificación del casco céntrico, una obra de 500 millones de pesos que se está avanzando muy bien en calle Venezuela, y la plaza Alvear, para que quienes diseñaron el proyecto, las empresas que lo están ejecutando, los comerciantes, podamos hacer las cosas de manera tal de no afectar a los usuarios que van a esos comercios.